El astronauta ¿Puedo ir yo? Un cohete chalao Como el que has visto pero más pequeño Vamos, yo soy capaz de hacerte todo eso Yo te hago eso por... 8.000 pesetas ¿Y vosotros también? Vamos, si quisierais Podríamos hacer un cohete entre todos ¿Nosotros? Eso se arregla con cuatro contrachapados Una pecera, un poco de aguarrar y... ¡Arriba! Puedes hacer una turbobomba de propulsión ¿Y tú? Puedes hacer una torre de lanzamiento ¿Y tú? En lugar de hacer cohetes para las verbenas Puedes transformar la pólvora en proper goles Que son las cosas que... Empuja para arriba Pues que no encaja esto, ¿no lo ves? Y de acuerdo con el plano del Saturno V Primera fase S Guión 1C apartado A número 11 La cruceta contra remolinos, ¿qué es esto? Tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa ¿Y en el INI S no habría nadie que quisiera colaborar? Eso es lo más sencillo Les escribimos una carta Invitándoles a venir a España Y en cuanto piensen en los toros, el flamenco, el sol y la sagrea Los tenemos en mi granilla ¿Eh? Entonces usted sabe de cohetes más que nadie Sí, señor Yo fui invitado de honor de Lenín Para fundar la cátedra de física nuclear con fines pacíficos Si no es por usted, nunca hubiéramos tenido el cohete Es usted el tío más grande del mundo Esto es la obra de un genio ¡Que aprendan los americanos! Ayúdame a instalar esto Anda, que si no llego a revisar la cápsula buena la hacemos Porque se la había olvidado usted que yo... Así que desde mañana comenzaremos los ensayos astrolunares Si no puedo dar un paso por el suelo A mí me parece que lo que queréis es acabar conmigo ¡Que le hagas! ¡Que le hagas! ¡Que le hagas! Oiga, don Anselmo Que al paraguas no le han puesto telas Y como llueva, me voy a poner perdido Pues mucha atención Que va a la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres Por lo tanto, mañana a las 6.02 Hora de Minglan y Jazz La Cibeles Primera será lanzada al espacio ¿Dónde está? ¿Dónde está el módulo? Que no lo veo Faustino Se ha dejado a Faustino Minglanillas agarrapata Danos situación, Pepe Danos situación Espectáculo, don Anselmo Si supierais lo que estoy viendo Un meteorito, don Anselmo Un meteorito, ¿qué hago? Mira, mira a la izquierda y déjale pasar No le hagas caso La luna ya no es solo de los americanos y de los rusos Ahora es también de los españoles ¡La luna! Estoy en la luna ¡Corto! ¡Corto! Pero bueno, ¿de dónde sale ese imbécil? Yo no traigo armas Vengo de la tierra Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí Pero soy inocente, se lo juro ¡Soy inocente! Pero si esto es Almería, chalá Todos nos preguntamos Si con unos medios rudimentarios Han llegado hasta Almería ¿A dónde habrían llegado De haber tenido los elementos necesarios? La sana le ofrece su parcela En Minglanillas La urbanizadora de la era espacial La urgenza Transclusión La urgenza La urgenza La urgenza La urgenza La urgenza